En Tebelló y la Comunidad llega el editorial con el empresario y periodista José Luis Muñoz Lerma. Amables televidentes sean todos y cada uno de ustedes, bienvenido a este subeditorial con su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerma. La tristeza invade nuevamente a Buenaventura, hay muertos días de por medio, nos acaba de llegar este reporte apenas grabando este programa y ya al parecer hay dos asesinatos nuevamente en la ciudad. Para una suma de 23 o 24 ya se perdió la cuenta. Muerto hoy, muerto mañana, muerto pasado y lo único que se afirma aquí por parte de las autoridades es que son enfrentamientos de las bandas que quieren adueñarse de la ciudad o el territorio. Por lo tanto, son casos aislados o casos aparte. Es triste de todo punto de vista lo que está pasando en esta Tu Buenaventura, Mi Buenaventura, Nuestra Buenaventura. Estamos sin Dios y sin ley. Alguien manifestaba en uno de sus escritos, Dios mío, ¿por qué nos coloca estas pruebas? Dios mío, tú creaste el bien y tú creaste el mal. No, no metamos a Dios en esto. Mi Dios no es creador del mal, eso es falso. Mi Dios es creador del bien. El mal es la presencia, la ausencia, la ausencia de Dios en los corazones del hombre. Ese es el mal. La falta de la presencia del Dios de la vida en nuestros corazones. No importa la religión a la cual usted pertenezca, católico, apotólico, cristiano, evangélico, musulmán, no importa. O son más los muertos por asesinato que por el COVID aquí en Buenaventura. Y hoy nuestra familia, abuela, ¿no? Se viste de luto porque ese es el exconsejal, líder de la defensa civil. Y nuestro tío, Leonía Mosquera, en la Marguada, hoy falleció en la clínica Santa Sofía. Nos da sentidas voces de condolencia para mi tía Edalia, su señora esposa, para nuestros primos, para sus nietos, sus hijos, para todos ellos. Es parte de todo el público de Estevello, la comunidad es parte de la familia Muñoz. Muñoz, Angulo, Muñoz Mosquera, Muñoz Lerma, Muñoz Aguirre y todo, los que de ahí concienden. Hay luto en la familia, hay luto en la familia. Murió el COVID y se lo llevó a metido, se llevó el COVID a metido. Ya son tres golpes que nos ha dado este año. Pero retomando el tema, la violencia en Buenaventura ya no nos apiece, ya no nos apiece. Tenemos el papá Estado que no le interesa lo que está pasando en Buenaventura y tenemos una mamá gobernadora que se olvidó absolutamente de Buenaventura. La autora Clara Rodán, usted la ve en otros municipios, en otras ciudades del departamento del Valle del Cauca, ofreciendo recursos para que capturen, atrapen y le caiga todo el peso de la ley a violadores, asesinos de otras ciudades del departamento. Pero se olvidó que Buenaventura salió aburradamente a votar por ella y más de 40 mil votos se le entregó y la gobernadora se olvidó de Buenaventura. Y han dejado solo al alcalde Víctor Vidal Piedraíta, donde todo el mundo lo señala, donde todo el mundo le acusa, donde todo el mundo le dice qué está pasando al alcalde Vidal, si es que está compaginado con estas bandas criminales, cosas que no es así, muchachos. No es así. Yo me niego a creer que nuestro alcalde Víctor Vidal Piedraíta tenga algo que ver con este tipo de bandas. Que a todos los alcaldes le hemos tratado de bandidos, a todos los alcaldes le hemos tratado de asesinos, no. Y a ninguno se le ha comprobado absolutamente nada. Y mucho menos Vidal. Pues la verdad que, señor alcalde, ya es hora que usted salga, salga a los medios de comunicación nacional e internacional, a decir la realidad de Buenaventura. Que a usted el gobierno lo ha dejado solo. Los policías se fueron. No hay un plan de choque para ver qué está pasando en materia de seguridad en Buenaventura. Iban a instalar como 200 camas y totalmente fusionan 4. Y esas 4 como que ya están dañadas. No sabemos qué hacer en Buenaventura. Ayer vi un video donde un joven decía que hay que largarse, que hay que irse de Buenaventura. Que hay que coger maleta y largarse de aquí. Otro dice que están matando a la gente para que la gente vuele. Y se va y le es esto a los terrapenientes. Hoy hago un llamado para que lo coloquemos numeral en Buenaventura me quedo. O numeral de Buenaventura no me voy. A pesar de la crisis, a pesar de la dificultad, a pesar de la falta de empleo, a pesar de la violencia, de los robos, atratos, violaciones, vacunas. Buenaventura no podemos dejarla sola. No podemos oír como cobarde. Numeral en Buenaventura me quedo. Ayúdenme a compartir ese numeral. Volvámoslo viral. Toda tormenta escampa. Tenemos que salir de esta. Han llamado a la primera autoridad. Mire, les voy a decir una cosa. Así les guste o no a otros. Así se les gusten conmigo. Pero hoy más de uno dice, ¿Dónde está un piano riasco? ¿Dónde está un piano riasco? Que salía, frenteaba, se iba a los moteles, se iba a los barrios a frentear. Hoy falta un piano riasco, como secretario de gobierno del distrito de Buenaventura. Porque el gestor Jesús, el doctor Jesús, se sigue recuperando del COVID, ya sanó totalmente, pero le cogió otros órganos, se está recuperando. Y el doctor Mauricio, es mejor que se diga como jurídico. Porque como secretario de gobierno, no dio pies con bola. Falta un hombre como piano riasco. Como piano riasco. Hoy sí todo el mundo dice, ¿Dónde está un piano? ¿Dónde está un piano? Su casa, relajado, pero también preocupado con una situación de Buenaventura. O señor alcalde, coloco un oficial retirado, bien sea el ejército o la policía. Necesitamos un secretario de gobierno que tenga perrenque. Que tenga perrenque. Que no le des miedo entrar en ninguna parte. Como lo ha sido piano. Yo creo que el doctor Mauricio tiene muchos inconvenientes en el tema de jurídico allá, cuando los trabajadores, demanda va, demanda viene, que se dedique a eso. Él tapa eso. Para la defensa de la alcaldía en materia jurídica. Pero para la defensa de la alcaldía en materia de gobierno, no. No tapa eso. El doctor está muy joven y se está quemando ahí. Se está quedando más calvo de lo que está. Señora alcalde, póngase las pilas. Póngase las pilas. Aquí aprovechan los detractores para echar toda la agua sucia poniendo eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros de dentro de hogares? ¿Por qué nuestros hijos se han convertido en lo que hoy son? se están matando los unos con los otros. Colocan un toque de queda a siete de la noche a cinco de la mañana cuando los muertos son ellos de la mañana. Están matando por el día, están matando en la tarde y en la noche los asesinos se van a descansar y está el toque de queda y la gente le quitan su moto. Le quitan su moto. El gobierno nacional ha dejado solo al alcalde Vidal. Algo está pasando. Algún chisme le han llevado al gobierno nacional porque hoy no quiere el gobierno nacional apoyar a Vidal y no lo está apoyando. No lo está apoyando al alcalde Vidal. No lo está apoyando. Y cuando venga el ministro de defensa, venga el ministro de justicia, venga todos aquellos que tengan que ir al gobierno nacional, alcalde hay que hablar claro y contundente. Hay que hablar claro y contundente. Se llevó la policía a ese güey y la excusa es que la alcaldía no pagaba los hoteles donde quedaban ellos. Entonces llevó a la policía y se volvió a desatar esto. Si hay que traer un general de la república para que todo el control de la comandancia hay que traerlo al alcalde y hay que pedirle usted distrito. Esto es distrito y no se puede seguir progresando 23 o 24 muertos y el día sigue corriendo. Y el día sigue corriendo. salimos de nuestra casa y no sabemos si vamos a regresar. Y manda un secretario de pacho con el ego por arriba. Con el ego por arriba no se le pueden hablar. Se creen dioses. y el rancho ardiendo y el rancho ardiendo Buenaventura ardiendo ¿alcalde usted fue elegido para gobernar Buenaventura? Usted fue el alcalde de la dignidad es el alcalde que más le han cerrado el can es el alcalde que más paro le han hecho y es la misma gente suya que ahí están los trabajadores suyos cerrando el campo es la gente suya es su gente alcalde tiene mucho infiltrado usted dentro de su gabinete alcalde se hemos cansado de decirle a usted las cosas en público en privado pero usted no acepta alcalde ojalá el día que se quite la venda de los ojos no sea tarde no sea demasiado tarde alcalde hoy recae toda la culpa en usted porque usted es la primera autoridad del distrito de Buenaventura ayer usted señalaba cuando estaban por fuera del gobierno hoy son los señalados hoy son los señalados ustedes señalaban por la crisis de la salud ustedes señalaban por la crisis de vivienda ustedes señalaban por la crisis de educación ustedes señalaban por la crisis de seguridad y hoy son ustedes los señalados y no es que tengan la culpa de todo lo que está pasando porque hay que aceptar las críticas que se hacen y en lo que se puedan mejorar hay que mejorar alcalde ya usted cumplió un año siete meses alcalde un año siete meses alcalde un año siete meses señor alcalde porque es que ni siquiera los amigos del comité del paro cívico se pronuncia sobre esta situación de violencia que vive ahora ni siquiera sus amigos del comité del paro cívico se pronuncian sobre esto nuestro gran amigo el par John Reina sacerdote de profesión y quien es el que el abanderado del paro cívico no lo hemos escuchado a nuestro nuestro cura no hemos escuchado en los momentos de crisis y momentos dolorosos es que seamos verdaderos amigos señor alcalde no en los momentos de gloria y satisfacción ahí llega todo el mundo no pregúntemelo a mi en los momentos de gloria y satisfacción llega todo el mundo alcalde y recuerde que todo lambón es un malagradecido alcalde esos que han entrado ustedes lambiendo las capas de espada alcalde alcalde que todo lo que hace así se llama los aplauden alcalde son lambones y los lambones son malagradecidos no se olvide de eso alcalde son palabras sabias no me ha inventado yo haga un acto de contención alcalde revises interiormente en lo que con familia su esposa a la autora a la primera dama del distrito de bonatura le enviamos una pronta recuperación que está delicada de salud a la autora Edi Obando de Vidal pronta recuperación para ella hay que ponerse las pilas señor alcalde hay bastante bala por mil en Buenaventura bastante bala por mil bala aventura sacó ayer Maico Cuadrado excelente imagen que lo criticaron al muchacho busquenme la imagen ahí póngala ahí está la imagen ahí está la imagen póngala imagen ahí en Buenaventura donde se aspira siempre la breza pura bello puerto de mar mi buena aventura donde se aspira siempre la breza pura mi solidaridad frente a esa realidad que mostró ese gran hombre de cámara productor cuadrado no Maico Cuadrado yo le digo cuadrado Maico Cuadrado le llevaron crítica por decir la verdad por mostrar la verdad que es la mejor imagen que he visto yo y la SOS Buenaventura a Vidal lo dejaron solo el gobierno departamental en cabeza de la autora Cralaluz Rondán dejó solo a Vidal dice que la comparación es solo odiosa pero déjeme decirle que si la gobernadora fuera y le afrasisca toro aquí estaría en Buenaventura sus dos o tres días como lo hizo alguna vez con todo el problema con el IES que también había ese problema de seguridad aquí vino a frentear reunió todas las tropas policía armada ejército DAS perdón CTI a todos los llamó me pone a funcionar esto y puse a funcionar esto dile a Francisca Toro como gobernadora Clara Luz brilla por su ausencia brilla por su ausencia y ofreciendo recursos de recompensa en otras ciudades del departamento y se olvidó la señora gobernadora que Buenaventura fue clara con ella y que le respondió en la curva se olvidó Claros se olvidó la gobernadora de Buenaventura Dillian estaría aquí hace rato Dillian Francisca Toro estaría aquí hace rato frenteando la problemática de Buenaventura pero uno ya no está dando declaraciones que le dice jefe al hijo quien le va a escribir una cosa de esas y ella está hablando con la jefa de ella de que jefe al hijo que jefe al hijo ella está hablando con su jefe y todos saben quién es la jefa esa sí estaría aquí la jefa de ella sí estaría aquí frenteando la jefa de ella estaría aquí frenteando ahora es que haya un escuadrón de limpieza Buenaventura yo lo mío lo estoy encerrando desde las 5 de la tarde yo siento para qué le digo y quiere hacer caso que haga caso y que no pues sí muchachos cuando ya llegan los de 8 años creen que son los que quitan que ponen que mandan uno va tan después uno va tan después si los subas en casa quédense en su casa si no manito o crata por equivocación están matando hasta por equivocación están matando somos noticias a nivel nacional e internacional debido a la violencia llegó una parábola no la parábola alcalde convoque diga lo que hay que hacer porque ese tema de que salía marchar en contra de Vidal conmigo no va conmigo no va eso que vamos a hacer un paro cívico a Vidal conmigo no cuenten conmigo no cuenten para eso ah que tiene falla la tarde sí bastante sí pero para qué vamos a cerrarle la ciudad Vidal para qué vamos a cerrarle la ciudad Vidal se puede matar a nivel central donde están los congresistas que ustedes votaron por ellos y yo también qué gran error o de allá güera ninguno se pronuncia ninguno se pronuncia bueno que es de la vida de Alessander López el hijo de Tío Buenantura 18 mil votos tampoco ni Alessander se pronuncia allá ni Alessander López como que no va más que ya no sale a hablar como está peleado con Vidal también dejo a Vidal solo Atales Sández dejo a Vidal solo vea eso peleando en el Congreso allá porque Bolívar no fue el segundo vicepresidente en vez de venir a pelear acá que están matando a la gente decirle a la fuerza pública que venga para acá todo lo que tiene que hacer Alessander López lo que tiene que hacer Norma Hurtado Abraham todo eso que la gente votó Rubén Rodríguez ¿cuál? Motoa toda esa gente por ejemplo dentro de dos meses tres meses vienen aquí a buscar los votos a buscar los votos ¿dónde se van a buscar los votos? ¿dónde se van a buscar los votos? muchachos muchachas por favor que rama Buenaventura estamos en un mar de sangre en un mar de llanto ayer Buenaventura llegaba a 21 muertos del día 21 del año 21 imagínense ustedes 21 muertos en el día 21 del año 21 del siglo 21 esto que es y semejante palo aguacero limpiando la sangre que está corriendo por las calles comunas de nuestro distrito Buenaventura alcalde convoque concejales líderes alcalde menores ediles sociedad civil a la curia a todas las iglesias convoque al alcalde convoque al alcalde convoque a la señora alcalde para que hagamos un frente común y que sea usted que coja las banderas de Buenaventura y salgamos a decir que hay que hacer inversión social y meterle seguridad a esto alcalde porque estamos jodidos nos llevó el que nos trajo señor alcalde nos llevó el que nos trajo señor alcalde ya la gente no le tiene miedo al col no que le tiene miedo a las balas alcalde necesitamos a ese alcalde líder a Víctor Vidal líder a Víctor Vidal ese que se le paró duro al gobierno departamental duro al gobierno nacional y habló duro a los países extranjeros a la comunidad internacional del paro cívico ese es el Víctor Vidal piedradita que necesitamos como alcalde del distrito de Buenaventura el Víctor del paro cívico no puede haber sufrido una mertamofosis y ser otro como alcalde duro clave y contundente y con todo respeto que usted siempre ha profesado por los demás pero es que si habla tebeño es un chichigüero yo no soy alcalde pero si habla Víctor Vidal piedradita y hacemos la difusión por todos los medios de comunicación acompañado de todas las iglesias y toda la sociedad civil de Buenaventura esto cambia esto cambia esto cambia o si solamente usted se va a someter solamente a las redes sociales alcalde apague y vámonos el alcalde de las redes sociales se ha convertido el alcalde de las redes sociales y lo siguen 5, 6, 8 personas necesitamos el alcalde Víctor Vidal piedradita el mismo que fue el paro cívico acompañado el comité pacífico de las diferentes organizaciones ahí cabe también el PSN y todas las demás organizaciones indígenas mestizas blancos negros indios y la comunidad en general de Buenaventura pero ya basta basta señalando entre nosotros mismos mientras que allá la gobernadora y el presidente están relajados atendiendo las otras ciudades del país y se han olvidado de Buenaventura y se han olvidado de Buenaventura al igual que los representantes y senadores que usted y yo ayudamos a elegir hago esta hago este llamado vuelvo y repito con todo el debido respeto que se me merece el señor alcalde Víctor Villal piedradita como alcalde como persona como ser humano y como amigo pero también como conciudadanos tengo el derecho de decirle a usted señor alcalde párese duro póngase las pilas no está solo y vamos a salirlo a rodear siempre y cuando usted coba esa bandera el amarillo y el verde el amarillo que significa nuestra riqueza y el verde que es la esperanza de tener una Buenaventura mejor ahí o más claro he dicho comisional doctor Apolo caso de rado apague y vamos a la comercial este fue el editorial con el empresario y periodista José Luis Muñoz Lerma